The Draft, M.O.M.U.S. 2005, Johnson Field, Nostradio Records. Yo me tiro me la maroma, vente cuenta que tí te sota, si tú eres mi mamasota, te escoboyas y te compre todas, yo me tiro me la maroma, vente cuenta que tí te sota, si tú eres mi mamasota, te escoboyas y te compre todas, yo me fuego, man, esto es candela, llámalo bombero, nena, que si no te quemas, en una que mi mami entra en mi escena, y robarte yo, chula, que tú estás bien buena. Pítalo duro, papi, métele fuego, dana, hasta abajo, nene, que yo no juego. Tú me pegas, papi, desde y me pego, tírate la maroma, que no vamos a estar al suelo. Pítalo duro, papi, métele fuego, dana, hasta abajo, nene, que yo no juego. Tú me pegas, papi, desde y me pego, tírate la maroma, que no vamos a estar al suelo. Pefiero, mami, de toda la que quiero, tu cuerpo me descontrola, que me vale. Como un racacielo yo no tengo miedo De atirarme en la misión De escogerte, besarte, quítate el pantalón De empezar la acción, de ponerte en posición De arte duro, como un tacuela sin perdón Sacarte a bose, como si tuviera un concierto Donde tú sabes que el público es el cuarto Ya me lo duro papi, métele fuego Anda la trabajo, nene, que yo no juego Ay, me pega papi, de ti me pego Tírate la mano, más que nos vamos a dar el suelo Ya me lo duro papi, métele fuego De la trabajo, nene, que yo no juego Ay, me pega papi, de ti me pego Tírate la mano, más que nos vamos a dar el suelo Yo me tiro en la mano, más que te cuente que te interesa Si tú eres mi mamasota, te cobollas y con pelota Yo me tiro en la mano, más que te cuente que te interesa Si tú eres mi mamasota, te cobollas y con pelota En el viejo hotel, que te gusta mujer Yo de ti acaricio, la tiene a piel En el viejo hotel, que te gusta mujer Yo de ti acaricio, la tiene a piel Ya me lo duro papi, métele fuego Ay, me pega papi, de ti me pego Tírate la mano, más que nos vamos a dar el suelo Ya me lo duro papi, métele fuego Ay, me pega papi, de ti me pego Tírate la mano, más que nos vamos a dar el suelo M-O-T-T y me pega Ay, me pega Ya me ready Ay, me pega Mera, después que decía que no cantaba No sabía Me iba viéndola con la voz, mami Amo, mi, un seco Ay, me pega Ya me ready, coming soon Coming soon